En este vídeo te vamos a enseñar cómo funciona la aplicación de Netflix. El primer paso consiste en acceder a la página web netflix.es. Una vez hayas seguido todos los pasos del registro, la aplicación te ofrecerá tres planes de pago. El plan básico, que permite reproducir películas y series en un dispositivo a la vez en definición estándar. El plan estándar, que ofrece contenidos para dos dispositivos al mismo tiempo y en alta definición HD. Y por último el plan premium, que permite la reproducción de contenido Astra en cuatro dispositivos al mismo tiempo. En alta definición HD y en definición ultra alta. Una vez te hayas creado una cuenta con el plan que hayas elegido, ahora es el momento de empezar a utilizar la aplicación. En la portada verás que aparece una gran cantidad de contenido audiovisual. Si deseas buscar algo en concreto solamente tienes que pulsar sobre el símbolo de la lupa y escribir el contenido que quieras. Otra opción a tener en cuenta consiste en que en la parte superior, al lado del logo de Netflix, se encuentran todas las categorías de contenido. Películas, series de televisión, novedades más vistas, mi lista... Centrándonos en la opción de mi lista, podemos hablar de que Netflix te permite añadir el contenido que desees a una lista para tenerlo todo organizado. Para ello podrás ver que al lado de cada título de contenido se encuentra un símbolo de más. Si pulsas sobre él, se añadirá automáticamente. ¡Suscríbete al canal!